Acinta, ¿cómo es eso de que Patrocinio me negó que tú estabas aquí? Porque yo se lo pedí. Yo tomé una decisión, Maximiliano, y esa es mi última palabra. Entre tú y yo no hay última palabra. Y yo vine hasta aquí porque no quiero que me de... quiero que regreses conmigo.